Bienvenidos de nuevo, espero que estén muy bien. Pónganse cómodos, soy el historiador y hoy vamos a conocer a fondo la armadura de Iron Man y algunas de sus versiones, así que sin más, vamos con el video. No es para nadie un secreto de que su diseñador fue Tony Stark, quien lo pasa actualizando cada vez que realmente le dé la gana. Esta armadura es un móvil de armamento y una unidad de defensa que construye aparentes milagros y vence cualquier amenaza. Todos los modelos de armadura guardan relación, todos ofrecen gran velocidad, movilidad, fuerza aumentada, vuelo y resistencia a entornos nocivos y a la radiación y a impactos. Casi todos incluyen tecnología de campo de fuerza, dispositivos de escaneo y sensores, complejos sistemas de comunicación, pantallas de alerta, interfaz de inteligencia artificial, supresión de daños y sistemas de autorreparación. Entre sus armas hay rayos repulsores y un exoesqueleto que multiplica la fuerza y todos tienen múltiples tecnologías transformadoras de energía que pueden extraer del intercambio de calor con un termopar, baterías solares o corriente eléctrica. Los más modernos se propulsan sobre todo con el reactor de arco. El primer componente que construyeron Stark y el profesor Ho-Shin-Zen fue una placa protectora, la placa pectoral, para mantener latiendo el corazón dañado de Tony. Cuando lo operan esta función resulta innecesaria, pero su papel defensivo y de receptáculo del reactor de arco es primordial. Además aloja un proyector multifunción de alta energía llamado unirayo que sirve de foco, láser y rayo de protones destructor. Las botas de reacción pasaron de propulsarse con chorros de aire comprimido a transformarse en un sistema de turbinas compacto que extraía aire del traje y lo expulsaba por reactores a gran velocidad. Muchos modelos incluyen ruedas retráctiles que brindan velocidad, maniobrabilidad y ahorro de combustible y energía al desplazarse por el suelo y en muchos modelos recientes se han sustituido por matrices de nanoventiladores. Con respecto a los guantes disparan rayos repulsores, el arma de asalto principal de largo alcance. Al principio eran rayos de energía magnética que atrae o repele objetos, pero se mejoraron y los reemplazó una potente fuerza de energía que consiste en partículas cargadas en un rayo compacto de enorme capacidad de impacto. Las primeras armaduras consumen mucha energía eléctrica y debían recargarse sin cesar, pero la tecnología de reactor de arco de Stark ofrece una fuente de energía casi ininterrumpida. El nodo RT de tecnología repulsora es una reacción de fusión limpia que ofrece energía prácticamente ilimitada. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de algunas armaduras para aprender un poco más de ellas, empezando por el guardián gris y vengador dorado, o sea, el modelo 1 y el mark 3, que eran los modelos originales que ofrecían excelente protección, pero era muy lento y muy pesado, como un acorazado andante y exigía un gran gasto de energía que pasaba factura al corazón de Tony. El modelo 2 era más ligero y compacto y brindó a Iron Man gran maniobrabilidad y velocidad con escasa pérdida de potencia de fuego, lo que la convertía en algo más parecido a un caza humanoide que a una armadura. El modelo 4 es el traje que ha durado más tiempo, un auténtico caballo de tiro que también ha usado Eddie March, Happy Hogan y James Rhodes cuando han reemplazado a Tony Stark. El modelo 5 es una armadura espacial, primera especializada, una unidad autosuficiente con energía que permite combatir en el entorno de radiación ionizante, gravedad cero y temperaturas de cero en absoluto. El modelo 6 es una hidroarmadura que se diseñó para el combate y exploración submarina y está equipada de repulsores modificados y trirrayos, eyectores de tinta y mini torpedos. El modelo 7 de sigilo es una armadura básica para misiones de reconocimiento con blindaje ligero y contramedidas electrónicas como un revestimiento antirradar, bloquea la electricidad y plasma, modificador de ondas para distorsionar señales de sonar y radar y solo tiene potencia para tres descargas de propulsores. El modelo 8, el centurión de plata, nace cuando Stark retoma su papel de Iron Man con esta armadura que incluye armadura mejorada, cañones de pulso, campo de fuerza y un sistema de camuflaje de efecto camaleón. El modelo 11 es máquina de guerra, una agresiva armadura de combate con armamento pesado para responder a amenazas y después se modificó para uso exclusivo de James Road. Si quieres saber más a fondo de esta armadura te dejo aquí arriba el vídeo explicativo de máquina de guerra por si no lo has visto. El modelo 12 aparece cuando Stark se queda paralizado y esta unidad de telepresencia neuromimética le permite luchar desde la cama con tecnología de telepresencia y artillería actualizada como un ordenador de batalla y un generador de beta partículas. El modelo 13 es la primera completamente integrada y construida según principios modulares intercambiables que permitió a Iron Man personalizar sus armas y funciones según el peligro al que se enfrentaba. El modelo 19 Skin fue construida con una aleación flexible que es un poco elástica y dura como el adamantium e incorpora el sistema de inteligencia artificial Yocasta con repulsores, pulsos electromagnéticos, cuchilla de energía, tecnología de camuflaje y sondas de sensores remotos. El modelo 29 Extremis fue creado con la nanotecnología de Extremis donde Stark internaliza su armadura y puede manifestar trajes enteros o módulos parciales desde el interior de su cuerpo y además le permite conectar mentalmente con sistemas satelitales y electrónicos. El modelo 37 Bleeding Edge fue una remodelación muy grande a la armadura original y la primera que dependía por completo de la tecnología de arco y el nodo RT y gracias a los nanobots Extremis carece de engranajes, motores, servomecanismos y partes mecánicas. El modelo 42 es otro diseño modular multifuncional que incorpora tecnología alienígena y los sistemas que suministró Rocket durante el tiempo que Stark estuvo con los guardianes de la galaxia. El modelo 50 el Endosim es una armadura de metal líquido inteligente basada en la biología de los simbiotes que endurecen al contacto con el cuerpo y además de las clásicas armas de Iron Man ofrece plena sensibilidad táctil y absorbe energía electromecánica. Y por último la modelo 51 Prime que es la nueva estándar rápida, fuerte y resistente. De nuevo estoy completamente impactado de las invenciones tecnológicas creadas por Tony Stark, son de verdad increíbles. ¿Cuál de estas armaduras les gustaría tener? Déjenmelo en los comentarios, espero les haya gustado este episodio, nos vemos en un próximo vídeo de ciencia y tecnología. ¡Gracias!